¿Sabías que a Stephen King le sorprenden las ideas tan retorcidas que a veces llega a tener a la hora de escribir sus historias? Ideas por las cuales piensa que debería ir con un terapeuta. Pero lo que más le sorprende es que en lugar de pagarle a un terapeuta, los lectores le pagan a él para que siga escribiendo sus ideas.